¡No! ¡Llegó! ¿Cómo le va, senador de la República? ¿Cómo le va, senador Rodolfo Fritman, con nosotros de aquí en Polémica en el Bar? Adelante por segunda vez. Tengo entendido. Con respeto a la entrevista propia con el Santo Padre, había una cantidad limitada, digamos, del señor Presidente de la República, su señora esposa, más, no me acuerdo cuántas personas, y parte de la delegación estaba en otras actividades oficiales también, yo pagué el pasaje de ella, y no accedí a retirar el viático que corresponde desde el Senado de la Nación. No retiré el viático que normalmente se retira. Que corresponde si hay que es un viaje justificado. Así mismo. ¿Realmente crees que todo lo que surgió en torno a tu esposa fue orquestado por el Grupo Cartes, o como que el Grupo Cartes se agarró de algo que se hablaba ya en redes sociales, algo que ya se instaló? No, yo no tengo duda, Enrique, de que ellos tienen preestablecido una plataforma dentro de una campaña negra, que trajeron una persona exclusivamente que se dedica a eso, y de ahí generan todo, todos los días. Cuando nos dicen, están gastando de más, decimos, no, no estamos gastando de más, estamos gastando menos. Y gastar menos significa mirar adelante. Estamos mirando adelante. ¿Qué fue lo más fuerte que dijiste contra Horacio Cartes de senador? Me ratifico que el señor tiene que ser investigado, independientemente de lo que ocurra. En el momento que yo hago esa declaración, no tomo esa posición pública, no podía saber, digamos, lo que se venía más adelante o lo que iba a ocurrir. Si yo soy parte del canto de Zacarías Irún, yo voy a pedir mañana que se intervenga, digamos, mi municipalidad o parte de mi grupo, para que finalmente todo lo que pensamos, que existen cosas raras ahí, digan, miren, miren, ahí están todos equivocados. Horacio Cartes. Un misógino. Misógino. Te doy un tiempito más si querés agregar algo más. Y un misógino. Nada más. Espero que ninguna mujer sea humillada y dejemos el machismo. Y en el lugar donde estemos, no dejen que nadie las humille. Fuerte el aplauso, gracias. Gracias, 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 mani, gracias.